Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de una de las 19 unidades del ISO Rivolta GT Sagato que está ya en venta en el comercio segunda mano y bueno luego de una aparición en la reciente versión 2021 de la Monterrey Car Week uno de los 19 ejemplares de este resucitado ISO Grifo A3C de Sagato se encuentra de nuevo a la venta por un precio de 1,15 millones de euros y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a finales del año anterior o sea 2020 Sagato mostró una de sus más recientes y llamativas creaciones de los últimos años tenemos el Sagato Rivolta GT Z un modelo que se presentaba como la resurrección de aquel legendario modelo ISO Grifo A3C de la década de los 1960 que poseía el ADN de un Corvette Z06 de la generación C7 envuelto en una bella carrocería hecha con fibra carbono bajo el sello del famoso carrocero italiano se trata también de un automóvil realmente exclusivo porque solo se iban a fabricar 19 unidades ahora uno de ellos volvió al mercado esta vez de segunda mano prácticamente nada más salir de la planta producción con un vistoso color rojo cubriendo su carrocería neorretro este vehículo llegó a participar y ganar en el de Quali Motorsport Catering celebrado durante la reciente versión de la de la Monterrey Carwith de este 2021 y luego de un breve y luego de una breve pero fructosa vida volvió al mercado con Easy Me que lo anuncia incluso con un video que muestra su irresistible diseño y sonido al volante al fin bueno al fin al cabo se encuentra aquí con un Corvette C7 vestido con sastre italiano para replicar la forma de el clásico coche ISO Grifo A3C de los años 1960 de hecho el trabajo de transformación para el cual se necesitaron 2500 horas fue tal ni siquiera ha sido tal que ni siquiera comparte las ventanillas o manijas de las puertas del modelo original del Corvette todo ello así con el famoso con el famoso bloque tipo V8 LT4 de 6,2 litros sobrealimentado del último modelo del Z06 del Corvette que tiene como potencia 660 CBI que tiene como par máximo 881 Nm o Nm como quieran decirle gracias a un nuevo compresor volumétrico con el que tiene como aceleración de 0 a 100 3,7 segundos y tiene como velocidad máxima 315 kilómetros por hora con semejante menú sobre la mesa la exclusividad que le otorga ser una de las 19 unidades que existen en todo el mundo sumado al valor de ser una pieza sagato hacen que por este coche se pidan ya unos 1,35 millones de dólares es algo así como 179 millones de pesos chilenos cifras dignas de una de las últimas creaciones de esta famosa casa de diseño automotriz italiana y con esto me despido, adiós, camifuera, chao